Clavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste y no sé por qué Decías que me querías, decías que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Trajes de amar y oligón Que no me hace olvidar Y me siento como un cobarde Que no me hace olvidar Que no me hace olvidar Te fuiste y no sé por qué Decías que me querías, decías que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Trajes de amar y oligón Que no me hace olvidar Que no me hace olvidar ¡Adiós, papáres!